Sí, primeramente buscamos a una persona que nos colabore con los materiales y gracias a Dios la señora Jenny Mora nos ayudó con todos los materiales, absolutamente todos, y comenzamos ya a hacer nosotros mismos los comederos. Por el momento tenemos seis comederos ya hechos para poner ya en los lugares que, bueno, solo en un lugar que nos dio permiso la municipalidad. Lo más importante que nosotros necesitamos ahora es que la gente se vaya uniendo a este proyecto y que juntos en cooperación vayamos recaudando alimento para estos comederos, bueno, para este comedero porque tenemos autorización únicamente para el comedero que va a ser ubicado en donde los bomberos. Sí, estos comederos van a ir adheridos a la pared para que no estorben, más bien a las personas que caminen por ese lugar y por estética también y por tal vez algunas personas que quieran destruirlo o algo, entonces va a estar bien adherido a la pared de estos comederos. Entonces nosotros queremos recolectar la mayor cantidad de comida para que este comedero pueda ser sostenible y nosotros podamos con esto mantenernos durante un buen tiempo o el tiempo que sea necesario más bien. Las personas que deseen colaborarnos con el alimento para los perritos pueden dejar en las oficinas de Achiras, en Bomberos Girón, tal vez en Calzado Sebastián, con gusto les recibirán y nosotros también estaremos muy agradecidos de su apoyo. Y las personas que deseen sumarse o negocios que nos escriban, que nos hagan saber, nosotros con gusto pasaremos retirando. La idea de este proyecto no es para nada la solución a esta problemática, simplemente en vista de que los perritos sufren en la calle, nosotros nos hemos visto en el deber de brindarles un poco de comida a estos animalitos y hacer que su vida sea un poco mejor. Esto es una forma de ayudar a estos animales humanamente, pero también nosotros queremos hacer una ayuda que nos permita solucionar este problema de forma permanente. Es decir, una vez que nosotros colocamos estos comederos, nosotros tenemos la finalidad de que se identifiquen estas mascotas y que las mascotas que tengan propietario, pues sean reconocidas por sus propietarios. Mientras que los animales que estén en estado de calle sean los beneficiarios directos de esta alimentación. Entonces hacerles un llamado a todos ustedes para que de hoy en adelante tengamos en cuenta que tener una mascota es una gran responsabilidad, que ellos llegan a formar parte de nuestra familia. Entonces nosotros queremos llegar a un cantón en donde la gente sea responsable con sus mascotas, con sus cuidados y también responsable con la salud pública de nuestro cantón.